Bueno, cancha universitaria acá en el Huayco, estoy con Javier Cerullico, presidente de Católica Vaquero Rugby Club y bueno, Javier, recién se acaba de hacer un acto por parte de funcionarios provinciales contame un poco que fue lo que pasó con respecto al club, que novedades hay Bueno, en el acto del día de hoy nos hicieron entrega de la personería jurídica del club la cual nosotros habíamos iniciado trámites desde el año pasado para hacer el cambio de nombre, antes estábamos como Universidad Católica Rugby Club y ahora ya tenemos el nombre definitivo, la identidad del club, que es Católica Vaquero Rugby También se firmaron algunos convenios más, el club está recibiendo apoyo gubernamental y se está tratando de terminar de conciliar en Vaqueros, ¿no? Exactamente, ya en Vaquero, bueno, estamos en todo el último proceso de nivelado del terreno la semana que viene a la otra, si todo sale bien, ya podríamos marcar la primera ancha y parar las haches y preparar el terreno para que empiece a crecer el pan Hoy también se firmó el convenio que teníamos firmado con el municipio de Vaqueros de la entrega del predio pero se lo rubricó también el gobierno provincial, lo cual nos da a nosotros una mayor tranquilidad y un mayor apoyo es el definitivo del club, o sea que el día de hoy hemos recibido el documento y la casa de Católica Vaquero Rugby Javier, el próximo año, ya 2015, ya podrá estar la agenda católica jugando en el club ¿Cómo es quizá el objetivo del club de jugar ya de local? Exactamente, si todo sale bien arrancamos la temporada que viene ya jugando en nuestra propia cancha ¿Cómo es un poco el trabajo que se está haciendo en el club en infantiles, juveniles, femeninos, plantel superior? Por ahí toda la gente que no sabe, bueno, nunca está mal, no deja de invitar, aunque estemos en medio de agosto Bueno, hemos arrancado, el trabajo que venimos haciendo es de hormiga, digamos con mucho esfuerzo hemos arrancado con un plantel de 35 infantiles y en estos momentos tenemos 80 hemos arrancado también con las divisiones juveniles con muy pocos jugadores y hoy tenemos divisiones completas y con suplentes lo cual nos da una proyección en la zona bastante importante y esperamos seguir sumando chicos ahora estamos, una vez que ya tengamos el predio que también empezamos a alambrar dentro de poco vamos a comenzar a hacer un trabajo fuerte de reclutamiento en la zona y en todos los barrios de acá de los alrededores para sumar más chicos al club Javier, ¿cómo es un poco la idiosincrasia, no? de un jugador, de un dirigente, de alguien que es de Católica o de Radio Club y por hoy ya prácticamente el sexto club aquí en Salta ya tienen hasta sentido de pertenencia, ¿no? que era algo que quizás faltaba en otros años hasta los chiquitos, bueno, ya están llegando a primera división tenés planteles con radio femenino que también tienen muchas chicas una jugadora seleccionada nacional, argentino ¿cómo es eso? bueno, es digamos en lo que nosotros marcamos siempre y creo que los chicos lo tienen lo tienen en el digamos, en el corazón al lema del club que es humildad, compromiso, amistad y digamos yo creo que eso es lo que nos marca a nosotros y lo que le pedimos también a los chicos que lleven siempre adelante y que lo lleven como el estandarte del club a nosotros el respeto, el compromiso, la humildad y la amistad son los que marcan el camino del club y bueno, una última pregunta ¿cómo puedes tomar un balance hasta ahora de tu gestión y qué es lo que te falta todavía por hacer como presidente, ¿no? de un club que bueno, por hoy seguramente dará bastante fruto, ¿no? al radio y salteño bueno, en lo que es como objetivos que me planteé al asumir la comisión directiva básicamente era organizar primero que nada institucionalmente al club en eso me refiero a que si no tenés una organización institucional nunca vas a poder crecer porque es la base directamente del club y de ahí el resto de las actividades ya se van desarrollando solo el predio estamos avanzando vamos a lograr ya la cancha que era el otro objetivo queremos arrancar también ya con lo que es el quincho del club eso es otro de los objetivos antes de que termine la gestión nuestra y bueno seguir apoyando seguir haciendo crecer a la comisión directiva mientras más gente se sume a la comisión mientras más participen eso nos va a dar más fuerza para seguir creciendo en conjunto bueno Javier muchas gracias nos veremos próximamente en alguna cancha de radio gracias bueno, muchísimas gracias gracias Javier gracias Javier gracias Javier gracias Javier